...el Ministerio de Salud de Nación y uno del Ministerio de Educación, salud sexual y de producción responsable, educación integral en la adolescencia, en el caso del Ministerio de Salud, y educación sexual integral en el caso del Ministerio de Educación, no sería posible tratar de definir y de llevar adelante este plan si no pudiéramos basarnos en el trabajo de tanto tiempo de estos programas. Solo es posible por eso. La idea, lo mismo que en el Ministerio de Desarrollo Social, para aquellos chicos y chicas que no están y no tienen la posibilidad de estar regularizados, a todos ellos debemos llegar. Ahora, el desafío que tenemos planteado es tratar de que todos nosotros, en forma conjunta, mejoremos nuestras intervenciones, porque de alguna manera, a pesar del trabajo de tantos años, tratando de llegar a los chicos con mejor educación, con métodos para que se cuiden, no hemos logrado bajar el índice de embarazo no intencional en la adolescencia. Nosotros mismos en Desarrollo Social, muchas cosas que nos propusimos con nuestros programas... Gracias.